¿Estás seguro de que completaste tu registro? Recuerda, una vez realizado el pago de tu ficha, recibirás por correo el enlace de registro para el examen Ceneval. Llena el formulario que aparece en la opción Editar Registro. Repito, llena el formulario que aparece en la opción Editar Registro. ¡Ojo! Es obligatorio seguir este paso para que el sistema te genere tu pase de ingreso al examen. Rellena todos los datos del formulario. Después, haz clic en Editar en cada una de las secciones y deja todos los datos solicitados. Una vez hecho todo lo anterior, ahora sí ya tienes asegurado tu pase de ingreso al examen. No olvides tener este documento a la mano el día y la hora de tu examen. Asegura tu lugar en nuestra gran familia de la Universidad Tecnológica de Torreón.